Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a aprender a pegar pegatinas y dibujar. A ver, enséñamela. ¿Cómo se llama ella? ¿Linosaurio? ¿Linosaurio, sí? ¿Cuántas de estas pegatinas? Tienes que explicar. ¿Ahora qué? ¡Qué bien los pegatinas! ¿Ahora tú vas a pintar? Sí. ¡Muy bien, Gabriel! ¡Qué guay! El de oro. Este es el de oro. ¡Guau! ¿Te gusta dibujar, Gabriel? Sí. 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 ¿Sí? ¡Qué bien! Está todo roja. Rosa, ¿no? Y hasta todas esas amiguitas famosas. ¡Gabiel! ¡Guau! ¡Qué guau! Esto tiene muchos colores, ¿no? Sí. Esto me lo traen los reyes. ¡Ah! ¡Qué buenos los reyes! ¡Qué guau! ¡Paguetto! ¡Gabuel! ¡Gorri! ¡Ah! ¡Y! ¡Que guay! ¡Gorri! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es grande, no? Sí. ¿Cómo sabes todos los nombres de los tanisorios? ¿Esto sabes también o no? Yo sí. Ah, bien. ¿Qué es grande? ¿Qué es grande? Es fácil esto. Es muy gordo, pero es fácil, fácil. Mira, no me salgo nada. Lo he hecho un poquito. Muy bien. ¿Estás cansado? Un poco. Sí. Porque siempre he trabajado con esta mano. Ah. ¿En la otra mano? Con el otro no. ¿El otro mano no? El otro es otra cosa. Ah. De trabajar. Casi termino. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Wow! A mí me gusta la rosa fuerte. El rosa fuerte. El rosa fuerte. Pero a nadie le gusta el rosa. La rosa flojo. Mmm. A mí me gusta el rosa fuerte. La mami. La mami. ¡Qué bien! ¿Tú vas a terminar? Sí. Sí. Me queda esta parte y ya está. Qué guay. Ahora después quiero hacer otro vídeo. ¿Vale? Adiós. 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 Te quiero mucho. Adiós. Adiós. Adiós.